Parece mentira que después de tanto tiempo rotos nuestros lazos sigamos manteniendo la ilusión en nuestro aniversario la misma necesidad que nos ha visto amarrar las malas por tu razón Cuidado que el rincón no siempre permanece en paz Ya nunca la historia sacado Ay, ya lo vivo en este amor Que aunque peñados se han soplado Ay, ya no es que mi rincón en paz Las dos de la vía por tan poca acelerar a las patas de la calle Es nuestra redención, los ojos ponen si queda para vivir El cielo se entiende a ver Es nuestra hija de los años No sabemos si pesados en la calle o en las patas de la calle Y aunque la historia sacado Ay, ya lo vivo en este amor 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 Es nuestra aniversaria